Aburrimiento Aburrimiento Abububurrido, sin yo no querer Bailando esta danza no me aburriré Abububurrido, sin yo no querer Bailando esta danza no me aburriré No pierdas el tiempo con tanto lamento El indio de adentro ya se despertó El toro aburrido no tiene sentido Unite conmigo, a mi tribu Abububurrido, sin yo no querer Bailando esta danza no me aburriré Abubububurrido, sin yo no querer Bailando esta danza no me aburriré Toro sentado, estamos desastro Toro dormido, está muy tranquilo Toro despierto, se pone contento Toro parado, peteja bailando Agubububurrido, sin yo no querer Bailando esta danza no me aburriré Agubububurrido, sin yo no querer Bailando esta danza no me aburriré Agububububurrido, agububububurrido Agububububurrido, agububububurrido Abuburrido, aburrido, aburrido Abububurrido, sin dio no querer Bailando esta danza no me aburriré Abububurrido, sin dio no querer Bailando esta danza no me aburriré Abububurrido Gracias. 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 Gracias.